Goku se encontraría pensando qué les haría a los que vivían en el purgatorio con una sonrisa muy aterradora. Bueno, entonces vamos ahora mismo, diría a Emi para después con su báculo tocar el suelo dos veces y desaparecerían del planeta del dios Goku y aparecerían en un lugar lleno de lava. En el purgatorio, ya habrían llegado y solo pasarían unos pocos segundos y un dragón de cien cabezas llegaría al lugar donde ellos estaban y haría una reverencia a Goku. Señor Goku, nos da mucha alegría verlo de regreso. Le diría una de las cabezas del dragón muy feliz por ver a su dios y las demás cabezas asentiría. También me da mucho gusto volver a verte la don. Respondería Goku con una sonrisa a su dragón, pero se podría ver que llegarían otros dragones a donde se encontraba Goku. Hemos estado esperando su regreso, señor Goku. Eso lo diría una dragona mientras se inclinaría hacia su dios y de los charcos de lava se podría ver cómo un dragón saldría de la lava. Ese dragón se llamaba Nidhogg. Lo mismo digo. Su llegada no nos trae otra cosa que no sea felicidad. Diría otro dragón llamado Herensuge para finalmente inclinarse ante Goku. Goku, Sama. Que usted esté ante nosotros de nuevo es lo mejor que nos podría pasar. Eso lo diría una dragona llamada Dillon inclinándose. También me da gusto volver a verlos a ustedes. Espero y hayan hecho su trabajo debidamente mientras no estaba, ya que si no tendré que castigarlos. Goku miraría a todos sonriendo sádicamente mientras liberaría una aura morada y se transformaba en un dragón y los otros dragones al ver esto solo se pondrían nerviosos. Por supuesto que hemos hecho nuestro trabajo debidamente. ¿No es así, chicos? Respondería Nidhogg a sus amigos dragones y estos solo asentirían en señal de aprobación. Todos los que se encontraban en el purgatorio sentirían miedo al ver al dragón porque ellos sabían que era su dios encargado de proteger el purgatorio y también sabían de su personalidad sádica. Aunque a ellos les gustaba que su dios sea así, con quien lo insulte porque ellos eran igual que él. Eran sádicos pero no tanto como él y por eso le tenían miedo y respeto por su actitud. Después de unos minutos, Goku dejaría de hablar con los dragones y se dirigiría al castillo donde lo esperaban todos los que vivían en el purgatorio y todos los Kaioshin del universo de Goku. Él vería que todos ya se encontrarían adentro esperándolo. Goku comenzaría a volar hacia el castillo y los dragones de antes se irían a continuar con sus trabajos. Bienvenido de nuevo, Gokusama. Le dirían todos los guardias a Goku y Goku simplemente asentiría y entraría al castillo. Y al momento de entrar... Me alegra ver que usted está bien, señor Goku. Eso lo diría el rey demonio llamado Sadao Maou. Mientras se levantaría de su trono y haría una reverencia para Goku. Lo mismo puedo decir. Veo que has hecho un buen trabajo mientras no estuve. Sonreiría a Goku para Maou mientras lo felicitaba. Muchas gracias. Me alegra cumplir con sus expectativas. Respondería Maou mirando a Goku. Por cierto, ¿dónde está Emi? ¿No debería estar aquí? Preguntaría a Goku muy confundido ya que no vería a la esposa del rey demonio. Ah, ella está cambiando a Ramos-chan. Debería volver en unos minutos. Le respondería Maou a Goku. Ya veo. Respondería Goku con una mirada seria. Bienvenido, Goku-sama. Me alegra volver a tenerlo de regreso. Aparecería un general del rey demonio llamado Urushi Hara Hanzo mientras se arrodillaría para Goku. Igualmente. Espero que nos siga bendiciendo de ahora en adelante con su presencia. También diría otro general que se llamaba Ashiya Shiro arrodillándose. Goku-sama. Es un honor estar en su presencia nuevamente. Dirían otros dos generales al mismo tiempo arrodillándose. Ellos se llamaban Adramelech y Malaconda. Bien, pueden levantarse. Y me alegro de que todos estén bien. También quería agradecerles por cuidar el purgatorio mientras yo no estaba. Goku miraría a todos los presentes con una sonrisa y ellos solo aceptarían las palabras de su dios. Y luego se levantarían y en eso llegaría una pequeña niña corriendo con un refresco escapando de su mamá. Y como ella iba volteando hacia atrás no vería a Goku. Ella chocaría con él y se caería al suelo tirando el refresco sobre el Hakai Shin Goku. Y todos al ver eso se pondrían nerviosos con miedo de que Goku se enojara y la matar. Pero él simplemente se agacharía a recogerla de ambos brazos. Y el rey demonio preocupado de que la matara rápidamente se acercaría hacia Goku. Y todos al ver eso pensarían que lo atacaría para salvar a su hija. Pero se sorprendieron al verlo arrodillarse frente a Goku pegando la cabeza contra el suelo. Goku-sama, por favor no le haga nada a mi hija. Si piensa castigar a alguien que sea a mí. Gritaría al rey demonio casi llorando ya que sabía que si alguien hacía enojar al dios de la destrucción universal. Él lo torturaría sin importarle nada hasta matarlo. Y después de decir eso la otra mujer también haría lo mismo. Por favor, le pido lo mismo. Puede castigarnos a ambos pero no le haga nada a nuestra hija. Puede darnos el castigo que usted vea necesario o incluso la muerte. Pero por favor no le haga nada a nuestra hija. También diría la mamá de la niña soltando lágrimas por miedo que Goku no les hiciera caso y simplemente la matara. Los generales al ver como su rey y la reina se inclinaban por la seguridad de su hija ellos empezaron a hacer lo mismo. Le pedimos lo mismo Goku-sama. Todos los generales comenzarían a arrodillarse hasta el suelo pero Goku no les contestaría nada haciendo que el rey y la reina empiecen a temer por la muerte de su hija. Goku después de cargar a la niña que igualmente estaba sucia por el refresco alzaría su mano derecha en frente de la niña asustando ahora a todos porque vieron que su dios iba a hacer alguna técnica. Por favor señor Goku, no le haga nada a ella, es solo una niña, en cambio castígueme a mí, gritaría el general a Shiyashiro algo asustado. Goku-sama, por favor, ella es lo más importante para mí, por favor perdónela y no le haga nada. En cambio conmigo haga usted lo que desee hasta estar satisfecho. El rey demonio comenzaría a llorar mientras le pediría eso a Goku. Removed. Goku diría esas palabras y la niña empezaría a brillar y todos simplemente se quedarían callados con la mirada baja ya que no podrían juzgar lo que el dios haga. No, a las ramos. Gritaría la reina mientras lloraba en el suelo y así estaría unos segundos hasta que se escucharía una voz. Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Acaso te sientes mal por correr detrás de mí? Preguntaría la niña algo preocupada mientras le acariciaba la cabeza a su madre y ella al escuchar su voz y sentir que alguien la acariciaba se levantaría. Hija, no te pasó nada. Diría la reina llorando y abrazando a su hija. No mami, no me pasó nada. Reiría la niña viendo a su madre. Oye, niña, ¿qué edad tienes? Preguntaría Goku mirando a la niña. Tengo cinco años. Oye, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti? Le preguntaría la niña a Goku. Claro, pregúntame lo que quieras. Respondría Goku con una sonrisa. ¿Por qué todos se arrodillaron ante ti? Incluso a mi papá que nunca lo había visto comportarse así. Muy curiosa preguntaría a la niña ya que nunca había visto a su padre comportarse de esa manera. Ya veo. Como estás tan pequeña no creo que sepas sobre mí. Pero para dejarlo fácil solo te diré que yo soy un dios de la destrucción. Te explicaría Goku para que la niña entendiera. ¿Qué? ¿Un dios? Gritaría la niña emocionada ya que ella había escuchado de su mamá de los dioses destructores y que eran muy poderosos. Solo que ella pensaba que solo eran cuentos que le contaban. ¿Entonces vienes a destruir el purgatorio? Preguntaría la niña con su dedo en la mejilla ya que sabía que los dioses destructores se dedicaban a destruir como su nombre lo dice. No, yo soy el encargado de cuidar el purgatorio y de ver si hacen bien su trabajo. Y en ocasiones me encargo de los que son enviados aquí. Respondería Goku riendo de una manera sádica. Aunque la niña ignoraría eso y se daría la vuelta para preguntarle algo a su papá. Papi, ¿es cierto lo que dice Goku? Preguntaría la niña a su papá para estar segura de que lo que decía Goku era verdad. Sí, lo que te dijo él es verdad. Ahora quiero pedirte que te encargues de todo aquí ya que nosotros nos vamos a ir pronto. El rey demonio diría eso a su hija mientras le daba un abrazo. ¿Ah? ¿Por qué estás diciendo eso, papi? Preguntaría la niña muy preocupada por lo que dijo su padre. No te preocupes, hija. Solo nos vamos a cambiar de lugar de trabajo por petición de Goku-sama. Y queremos que te encargues de este lugar con la ayuda de los dragones guardianes. Le explicaré a su mamá mintiéndole para que no se preocupara ya que Goku iba a llevárselos para torturarlos como castigo. Goku, ¿tú te vas a llevar a mis papás y a mis amigos? Preguntaría la niña señalando a su familia y a los generales ya que ella siempre jugaba con ellos cuando estaban libres de trabajo. Pero Goku no respondería nada y la niña se pondría enfrente de Goku y se arrodillaría. Por favor, no te los lleves a otro lugar. Ellos son muy importantes para mí y mis únicos amigos y familia que tengo. La niña lloraría y al rey y reina también le saldrían lágrimas por lo que dijo su hija ya que sabían que los amaba, pero escucharla decir eso los hacía muy felices, llorando de felicidad y estando felices de haberla librado del castigo del dios a cambio de su vida. Si me lo pides de esa forma, supongo que lo dejaré pasar por esta ocasión. Suspiraría Goku para luego sonreír mientras le limpiaría las lágrimas a la niña. Luego el rey y reina y los generales nuevamente se inclinarían ante Goku. Se lo agradecemos de todo corazón por darnos otra oportunidad, dirían todos muy agradecidos con Goku. Claro, no hay problema, solo sigan con su trabajo como hasta ahora. Contestaría Goku mirándolos con una mirada seria. Goku-sama, sé que ya pasó un rato desde que lo vi, pero sea bienvenido de nuevo. Saludaría a la reina llamada Emiyusa a Goku. Ah sí, gracias, pero solo vine para ver cómo habían hecho su trabajo y los dragones guardianes me explicaron todo. Así que por haber trabajado de manera perfecta hasta ahora, si quieren que les dé alguna cosa, pueden pedírmelo. Sea lo que sea, se los daré. Goku lo seguiría mirando y les diría eso ya que estaba satisfecho por lo bien que habían hecho las cosas mientras él no estaba. No es necesario que nos dé nada, señor Goku. Con habernos perdonado por lo de hace rato, estamos bien, ¿no es así, chicos? Respondería el rey demonio y les preguntaría a los generales y reina y ellos solamente sentirían en señal de aprobación. Goku, eh, señor. Ya que ellos no quieren nada, ¿podría yo pedirle algo? Preguntaría la niña algo tímida a Goku. Bueno, ya que ellos no quieren nada, supongo que tú puedes pedírmelo en su lugar. Goku sonreiría mirando a la niña. ¿Puedo acompañarlo a usted a visitar los planetas del espacio? Preguntaría la niña muy emocionada. Ramos-chan, eso es mucho pedir y además que ese es su trabajo y lo puedes interrumpir. Goku-sama, como ya dijimos, no es necesario que nos dé nada. La reina diría eso muy avergonzada por lo que pedía a su hija. Ramos-chan, ¿por qué quieres venir conmigo? ¿Qué acaso no sabes que yo me dedico a destruir planetas? Preguntaría Goku mirando a Ramos. Yo quiero ir ya que nunca he salido de aquí y quisiera conocer el universo y me gustaría ver cómo son los planetas en realidad y no de los cuentos que me leen. También sé que usted se dedica a destruir los planetas que no sirven para nada o están corrompidos por la maldad. Respondería la niña a Goku y su mamá simplemente agacharía su cabeza recordando que nunca habían sacado a su hija del purgatorio. Bueno, si es así, entonces puedes venir conmigo. Respondería Goku a la niña quien sonreiría. ¿Estás seguro, Goku-sama? No queremos que ella le sea una molestia en su trabajo. Le diría la reina muy preocupada a Goku. Aimi, ¿tú qué crees que debería hacer? Goku miraría a su ángel. Ya que usted aceptó en llevarla, está bien, pero yo le recomendaría que en lo que nosotros vamos al primer planeta, su familia le explique con detalles en qué consiste su trabajo y qué debe y no debe hacer cuando nos acompañe. Aimi le propondría eso a Goku. Eso suena bien, así que haremos eso. Te dejo a cargo de que le expliques a Ramos-chan lo que Aimi acaba de decir. Goku le diría eso a la reina quien aceptaría la propuesta de Aimi. Sí, déjelo en mis manos. Respondería la reina sonriendo. Bueno, creo que ya ha hecho lo que debía, así que me voy a hacer mi trabajo. Vendré en unos días por Ramos-chan para llevarla conmigo. Goku se colocaría a un lado de Aimi y ella tocaría dos veces el suelo con su báculo para así ambos desaparecer en un destello de luz blanca. Y así todos los demás se levantarían y se irían a hacer sus trabajos. Goku y Aimi llegarían al espacio y Goku la miraría. Veamos qué planetas hay para destruir. Jugar con ese Saiyajin de la Tierra fue muy entretenido. Quiero volver a sentir eso. Iremos a un lugar donde se encuentren sujetos resistentes que puedan resistirse a mis castigos. No puedo esperar. Siento un Ki muy fuerte en esta dirección. Vamos ahora. Goku diría eso con una mirada y sonrisa asesina mientras comenzaría a volar hacia un planeta que Goku tendría que destruir. En ese planeta sentía un Ki muy poderoso. ¿Qué es lo que pasará? ¿Goku podrá castigar a todos en el planeta? ¿Alguien soportará los castigos de Goku y se rebelará contra él? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la tercera parte de esta teoría. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 6 mil likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Yo soy Manolo Pedrazas, Marvel Fan Cinema, participando en el canal de Saiyajin y mi canal se encuentra en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete al canal!